He pensado mucho en Inglaterra como un país de contrastes, desde lo estructurado hasta lo rebelde y libre. Quería celebrar cómo coexisten estos elementos. Con estas palabras, ha confirmado el diseñador italiano Riccardo Tiszi, 44 años, su intención de mostrar al mundo la visión que él tiene del nuevo Burberry. Mi primera colección para Burberry fue comenzar a desarrollar mi propio lenguaje para la casa. Se trataba de identificar nuevas letras y nuevos códigos. Y ahora, estoy empezando a unir estas cartas para comenzar a escribir mi libro aquí, para formar el primer capítulo de una nueva era dentro de Burberry. La colección Tempest, la colección de otoño-invierno 2019 de Riccardo Tiszi para Burberry, se inspira en los contrastes de la cultura y el clima británico, de lo estructurado a lo rebelde. Esta colección evoluciona las claves y los códigos establecidos en su colección debut para la firma británica. Ahora, Tiszi introduce nuevos elementos como la niña, el niño, la dama y el caballero, Tempestad, la nueva colección de Riccardo Tiszi para Burberry. La colección sigue evolucionando en torno a los cuatro personajes que se están convirtiendo en parte integral de la célebre firma, la niña, el niño, la dama y el caballero. El desfile se presentó en cuatro partes y la colección se desveló por completo en un nuevo lugar entre dos ambientes diferentes, niña y niño para mujeres, abrigos de piel sintética, tops de corsé con hombros descubiertos, pantalones a medida de doble cintura, vestidos de encaje con detalles, botas Chelsea y zapatillas de deporte con suela de goma. Para hombres, gabardinas y parcas en piel, chaquetas vintage, con remiendos packs, work y con detalles en animal print. Pantalones de chándal renovados en piel y zapatillas deportivas con calcetines de neopreno. Dama y caballero carrusel final de la nueva apuesta de Burberry. Para mujeres, gabardinas, abrigos adornados con detalles, ponchos de lana de casmer. Sastrería a medida, vestidos ceñidos, faldas plisadas y camisas estampadas. Botas y estiletos con flecos y cristales aplicados a mano. Para hombres, abrigos de lana a rayas, chalecos acolchados sobre prendas exteriores confeccionadas. Trajes de estilo inglés, pantalones plisados, prendas de punto de cuello de barco reconstruidas y camisas de seda. Faldas de goma y botas estilo Chelsea. Más información, última oportunidad para conseguir el Versace que te propone Inditex por 60 euros. ¡Gracias!